¿Qué tal amigos? Les habla Renato y hoy quiero mostrarles un pequeño resumen de el peligro que representa la increíble hazaña que intentaré realizar. El volar sobre unos gigantescos camiones disparado por un cañón. Aquí tenemos varios lanzamientos y aquí uno de los mayores riesgos, la medida, la distancia. Debemos de tomar todos los cálculos exactos. Como ustedes están viendo, estos lanzamientos no fueron bien planificados. Estamos intentando tomar todas las medidas de precaución, pero el peligro está ahí, está latente. Esperemos que el lanzamiento sea todo un éxito. No te lo pierdas. Este sábado, 6 de la tarde, hora México. Los Valentinos, el show. Esperemos que todo sea un éxito. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!